Muy buenos días señores y señores, estamos aquí con Biciclécticos, 16 de noviembre. ¿Qué estamos haciendo aquí amiga? Tu nombre por favor. Viridiana, vamos a hacer un recorrido de la Facultad de Comunicaciones a CU y de regreso. ¿A razón de qué y por qué? A razón de que estamos celebrando la primera feria de la ecología de la facultad y queremos promover el uso de la bicicleta. Ok, queremos promover el uso de la bicicleta aquí en la Facultad de Comunicaciones. Nos encontramos con Armando de Visionudos. ¿Tú estás ayudando, vas a ayudar con esta feria? Sí, Colectivo Visionudos. Tenemos como la participación aquí en la Facultad de Comunicación. Nos encargan por ahí una rodadita, un paseo ciclista. ¿Cómo se llama la rodada? Rodada del Medio Ambiente, porque aquí estos días, bueno hoy específicamente, hay una feria del Medio Ambiente, ¿no? Y hay conferencias que tienen que ver con la ecología y algunas empresas que, este, su lado social y demás. Entonces, pues, no había nada de bicicletas en la feria del Medio Ambiente. ¿Cómo es posible? Sí, no, no sé, no sé qué pasa en este mundo. No puede ser, Armando de Visionudos. Y también tenemos por aquí a un personajazo, señores, señores. Al Capi. Al Capi. Hola, saludos. Y una caja con una bicicleta. Entonces, señores, Capi, háblanos sobre el día, este día tan importante de la feria para las comunicaciones. Pues aquí tratando de apoyar el movimiento del ciclismo urbano. Y como dice Armando, es un día muy especial porque técnicamente sería como que la primera rodada, así de la, de los comunicólogos, exactamente. De los comuni-licólogos. Así es. Muy bien, ¿qué esperas en esta rodada? Mucha diversión, ¿no? Mucha diversión. Mucha armonía. Mucha paz, amistad, todos los valores del ciclismo. Tenemos una tira para usted, Capi. ¿Cómo quitarle el vino a una botella sin romperla? ¿Cómo quitarle el vino a una botella sin quitarle el corcho y sin romperla? Ahora. Armando. Agua. ¿Agua? Haciéndole un hoyito. Pero se le ha caído un avicio por, eh, cuando el río suena, ¿es por qué? Agua lleva. Es porque agua lleva. Muy bien. Muchas gracias, señores. Estamos aquí con Biciclécticos Visionudos, la Facultad de Comunicaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En una feria, la Feria del Medio Ambiente. Se juntó la banda, se juntaron los ciclistas, se juntaron también los enmascarados. Señor, ¿por qué viene enmascarado? Ya es parte de mi personalidad, igual que tus pantalones. Muy bien. Ahora, yo no traje pantalones, como pueden ver. Pero sí es parte de tu personalidad. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es tu apodo, señor? Lo he visto en muchas rodadas. Garita, me gusta que le digan garita. Le gusta que le digan garita. Carita. Muy bien, por carita. Y tenemos aquí a Laura. Laura de América, ¿qué nos cuentas? Que mi llanta sigue baja. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay que tomar precauciones, señoras y señores. Estamos con Biciclécticos en el Día del Medio Ambiente. También está profética. Y en la Facultad de Comunicaciones de la Benemérita Autónoma de Puebla. Estamos listos para partir. Y nos vemos en un ratito. Chao, banda.